Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Estamos de regreso en la línea, tenemos al Coordinador General de Asuntos Jurídicos en el Estado de Tabasco, Juan José Peralta Fósil. ¿Cómo estás, Juan José? Liliana, muy buenos días. A las órdenes, a la orden como siempre. Bueno, pues el tema obligado contigo, maternidad subrogada. Estamos en este periodo de transición entre la ley antigua y la vigente después de los cambios que se anunciaron en diciembre y fueron oficiales a partir de enero. ¿Cómo estamos viviendo esta transición, Juan José? Bueno, ante la pregunta específica del periodo de transición, bueno, tenemos que dejar puntualizado que la reforma al Código Civil que fue publicada en el periódico oficial de Tabasco el 13 de enero del presente año 2016, pues evidentemente ha concluido ya en el mes de octubre de este mismo año. Es decir, una simple suma de enero-octubre que implica ese periodo de transición que debemos ubicarlo ya como concluido ante lo que evidentemente hubiera estado sucediendo en este tema hasta antes del 13 de enero, Liliana. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la realidad es que hasta la presente fecha el registro civil en el estado de Tabasco ha recibido 13 solicitudes para registro de niñas y niños que han estado naciendo en Tabasco bajo este procedimiento de la reproducción asistida. La dirección del registro civil ha revisado con mucha responsabilidad y apegado a derecho la documentación a la que ha tenido acceso como soporte de las solicitudes y evidentemente en todos los casos ha resuelto la no procedencia de estos registros en virtud de que lo que se está solicitando encuadra ya dentro de la nueva legislación del Código Civil y que no se han estado respetando los lineamientos de la reforma realizada de manera oportuna. ¿A qué me estoy refiriendo? Como tema central de la reforma al Código Civil de enero del 2016, presente año, sabemos que los extranjeros, es decir, personas no nacionales mexicanos, no tienen derecho a ejercer este tipo de beneficios en el estado de Tabasco porque precisamente la reforma canceló esa posibilidad de la cual se venía, hay que decirlo así, abusando y lucrando de manera indiscriminada con la comercialización de la vida humana en el estado de Tabasco. De igual manera se establecieron una serie de requisitos que implica la participación de notarios públicos, la no participación de agencias intermediarias, la no participación de despachos jurídicos presentes en esto, solamente restringida a la asesoría legal a las partes involucradas, edades a las personas participantes, etc. Y revisando esta documentación, pues se han encontrado muchas inconsistencias, documentos falsificados, edades no adecuadas, participación notoria de extranjeros nuevamente. Actualmente tenemos peticiones de gentes de Argentina, de Italia, de Israel, etc. Prevaleciendo en todos los casos solicitudes de varones o parejas del mismo sexo que están solicitando este registro, etc. Entonces reitero una serie de violaciones manifiestas en el tema y el gobierno del estado a través de su instancia de asistencia social, como lo es el Vista Vasco, ha decidido en colaboración con la Secretaría de Salud y las instancias involucradas a intervenir de manera firme y responsable en el tema para que estos niños, a los cuales no se les podrá entregar el acta de nacimiento que están solicitando las personas extranjeras que han contratado este tipo de servicios en Tabasco para asumir la custodia jurídica de los niños y niñas y en su momento y en los tiempos legales proceder a los temas de adopción que se vayan presentando de manera paulatina. ¿Por qué hace esto el BIF estatal? Porque tenemos una ley estatal de protección a niñas, niños y adolescentes que mandata la obligación a la institución de intervenir de manera inmediata, dice la ley, para la salvaguarda de la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes en el estado de Tabasco. Y apegados a la ley, se ha decidido ya la intervención del BIF estatal para tomar, reitero, la custodia jurídica de estos niñas y niños que hay filianos. Juan José, aquí habría que ser muy particulares en cada caso, ¿no? Porque debe de haber casos en los que la vigencia del contrato pudiera ser desde el 2015, ¿no? O sea, si se firmó el contrato en diciembre, noviembre o el año pasado, todavía entraría en la ley anterior, no aplicaría la ley nueva, ¿no? Bueno, aquí hay que comentar que no podemos generalizar en el tema. El contrato pudo haberse firmado efectivamente antes del inicio de vigencia de las nuevas disposiciones, que es exactamente el 14 de enero. Es decir, se publica el 13 de enero la reforma e inicia su vigencia un día después. Entonces estamos hablando del 14 de enero. Pero no podemos generalizar porque cada caso que van consensuando las partes, es decir, la madre contratada y los padres contratantes, en cada caso van colocando cláusulas distintas en función de lo que van acordando. Es decir, vamos a tomar como referencia que se formaliza un contrato en el mes de diciembre del 2015. Pero si en su clausulado establecen el inicio de vigencia en una fecha distinta, pues de manera automática van siendo encuadradas ya dentro de la nueva legislación. Es decir, por decirte dos ejemplos prácticos de los casos que se están presentando ante el registro civil. Imaginemos que se firma en diciembre el contrato, pero las partes acuerdan que el inicio de la vigencia se contará a partir de que empiece la intervención asistida o el intercambio de embriónico. Y en otros casos colocan hipótesis de que va a iniciar la vigencia hasta en tanto se haga la primera prueba de embarazo. Y obviamente por cuestiones naturales de la vida, como sucede en los procesos naturales, y que también se da de manera acentuada en la reproducción asistida, no desde el primer intento se logra el embarazo deseado en este tipo de casos. De tal manera que las mismas partes, de manera voluntaria, de manera consensuada, son quienes vienen estableciendo la vigencia cuando inicia en cada caso, en cada tipo de contrato que se viene formalizando, y es lo que ha revisado de manera minuciosa, de manera responsable, la dirección del registro civil en el estado de Pabasco. ¿Ustedes no han encontrado algún contrato que caiga dentro de la ley anterior? ¿Todos ya encuadran en la nueva? ¿Por esto que me estás diciendo del inicio de la vigencia, de lo que hay que acordar en el contrato? Es correcto. Pero, de las solicitudes que se están recibiendo, y que estoy hablando de 13 casos en lo particular, todos los casos encuadran en la nueva legislación. De ahí que no se emita una resolución favorable, porque, repito, de entrada y por definición, extranjeros no tienen acceso a este derecho en el estado de Pabasco, y se sigue practicando ya de manera ilegal. Oye, Juan José, ¿y qué pasa con el tema de la genética? O sea, ¿el padre genético de ese bebé? ¿Ahí es donde queda el derecho superior del niño? Mira, también quiero decirte de manera muy clara que en los 13 casos que estamos revisando, en ningún momento hay carga genética de la madre contratada. ¿Pero del padre? No hay tampoco de los contratantes, hay eso, porque hay un intercambio ambionario certificado de otra manera. Esto también hay que dejarlo claro, que ha sido una parte decisiva en torno a este tema, por parte del registro civil, pero también quiero aclarar, no perdamos de vista que cualquier hipótesis que podamos manejar como supuestos de la realidad y supuestos jurídicos, dejar muy claro que extranjeros en el estado de Tabasco no pueden seguir ejerciendo este derecho que está reservado por legislación tabasqueña a nacionales mexicanos. O sea, ¿me estás diciendo que dentro de esos 13 casos no hay padres biológicos de esos niños? No los hay, Ileana, pero también en la hipótesis que lo hubiera, reitero, extranjeros no, y lo planteo como supuesto jurídico, los extranjeros no tienen acceso a este derecho. Ahora, hemos platicado a lo largo de los años, Juan José, este tema de subrogación y la naturaleza de haber hecho esa modificación, era precisamente la vulnerabilidad, principalmente de los niños, por otro lado, de las madres que eran contratadas, que tuvimos casos presentados, incluso que estuvieron en situación de trata, y de la vulnerabilidad de los padres contratantes. En este caso, bueno, al tener el DIF la custodia, tomar el DIF la custodia de estos bebés, híjole, pues no necesariamente estas personas que vienen del extranjero pues traían la intención de la ilegalidad, igual fueron engañados, sabemos que hay agencias que engañan a los extranjeros, hay despachos que los engañan, en este sentido, ¿qué se está haciendo contra las agencias, contra los despachos, contra los notarios? Mira, Iliana, es obviamente una cadena que ya por legislación se prohíbe la participación de todas estas entidades que me estás comentando, por eso hemos tomado la decisión, a través del registro civil, de notificar a todas las autoridades de carácter federal y de carácter estatal que tienen injerencia directa en el tema. ¿Cómo ilustro el caso? La Secretaría de Salud en el Estado de Tabasco tiene facultades amplias para que ya, atendiendo a las solicitudes que se están presentando, hacer las indagatorias correspondientes en qué tipo de clínicas se prestó este tipo de servicios de manera ilegal y se va a proceder conforme a derecho. Es decir, lo que estime la Secretaría de Salud en función de las circunstancias de ejecución, pues se puede ir desde una multa hasta suspensiones temporales o definitivas de este tipo de instituciones. Y lo mismo se hará obviamente cuando las partes interesadas rindan sus declaraciones, ubicar perfectamente las agencias intermediarias que siguen participando y en todos los casos, Ileana, se va a proceder conforme a la ley. Reitero, no podemos estar jugando con supuestos de qué va a suceder, de qué estamos haciendo, cuando la realidad nos está dictando apegados a la ley y que nos quede claro a todos los tabasqueños, los extranjeros no pueden seguir participando en este tipo de beneficios que hemos legislado en Tabasco, respetando en todo momento los derechos humanos, fue la razón fundamental por la cual se decidió no derogar este tipo de derecho en Tabasco, sino mantenerlo, pero debidamente regulado. ¿Podrían iniciar un proceso de adopción como lo mencionaste al principio? Bueno, reitero, y hay que dejarlo muy claro, que la legislación tampoco permite participación de extranjeros en esta materia. Es que reitero, es un tema que se ve difícil o a veces hasta sin sentido humano, pero la legislación ha sido muy clara, restringir esto a extranjeros porque se llegó a abusar y ustedes tienen información que han realizado con el paso del tiempo del abuso, el lucro, la trata de personas a las que se llegó, donde de manera preponderante extranjeros son los que se vincularon a este proceso. Híjole, qué situación tan complicada para los niños, para los padres y están metidos en una situación que no le veo salida. Al final del camino estos extranjeros se van a tener que ir del país, pues solo pueden estar tres meses. Se tendrían que sin sus hijos. Sí, comentar lo que es un tema muy delicado, está de por medio vida, es el máximo valor que protege el Estado de Derecho en este país y en cualquier país del mundo, Ileana, la vida es el máximo bien a tutelar, a cuidar, no podemos ser irresponsables, no se puede tomar la decisión de que porque el extranjero fue engañado, hay principios jurídicos internacionales, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y los derechos humanos en este sentido, ¿qué pasa? O sea, el derecho de un padre está con su hijo y su hijo con el padre. Estoy contemplando de que lo que se está tutelando es precisamente el derecho humano de protección a la vida a la que tienen, valga la redundancia, derecho los niños, las niñas y los adolescentes y ese derecho humano está por encima de cualquier otro derecho que pudiera ejercitarse. Yo por eso tengo la claridad y la certidumbre porque obviamente estos temas veo inminente que nos iremos a litigio ante organismos de carácter federal. La prevalencia del derecho del niño va a favorecer cualquier tipo de circunstancias y el cuidado de su vida y de su integridad está ampliamente protegido por leyes estatales y por leyes de carácter federal. Oye, ¿y hay la capacidad en el gobierno para cuidar a todos estos niños que se van a quedar en esta situación? Existe la capacidad suficiente porque en la medida que actuemos con firmeza y con apego a la ley iremos erradicando de Tabasco esta práctica que de manera manifiesta y como una realidad que tenemos enfrente sigue siendo utilizada por extranjeros al margen de la ley. Híjole, Oye, y también hay un tema de que incluso interpusieron un documento ante la Fiscalía de retención de sus documentos originales. En este sentido se los van a devolver, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, no tengo información específica sobre esta pregunta que me está planteando. Bueno, el registro civil va a tener que tomar decisiones atendiendo la legalidad o ilegalidad del acto. ¿Qué sucede? Y lo voy a poner nada más como un supuesto imaginario aunque en un caso concreto. ¿Qué sucede si alguien inicia un trámite para abrir una tienda y resulta que al final del proceso dice es que yo la tienda la voy a instalar en determinada plaza comercial porque voy a vender drogas, voy a vender por decir un ejemplo cocaína. Ante ese acto ya de ilegalidad manifiesto la autoridad tiene todo el derecho de que lo considera pertinente retener información y ponerla a disposición de autoridades competentes. Entonces el registro civil tendrá que revisar de manera detallada qué decisión tomar y evidentemente documentación que tenga en su poder que proviene ya de actos que están de manera ilícita y ya no dentro de la legalidad tomar decisiones y ponerlo a disposición de autoridades competentes. Ok. Pues qué tragedia Juan José para los niños para los padres estas situaciones que se ha vivido a lo largo de la subrogación. Perdón, perdón, perdón en el diferendo yo no veo tragedia para los niños realmente dejar de estar con sus padres para ir a una institución del DIF quedar huérfanos Sí, pero no lo veas como una tragedia repito está partiendo de violación a la ley reitero no podemos ser omisos aquí caería el gobierno del estado en responsabilidad por omisión de permitir que se siga violentando la ley de la materia y nosotros quedarnos de brazos cruzados no vean esto como un cuadro trágico lo que se está cuidando precisamente es la vida como primer dato y la integridad de niñas niños y adolescentes hay que también señalar que este intercambio embrionario que se da con reproducción asistida también está regulado por leyes federales la ley de salud federal regula claramente que este tipo de situaciones debe realizarse de manera gratuita por eso nosotros en la reforma al código civil vimos innecesario aludir nuevamente de manera reiterativa la gratuidad del caso porque ya está contemplada en una legislación federal y qué sucede uno mismo aprecia en los contratos que se están firmando el por qué van modificando el inicio de vigencia de los mismos porque sigue prevaleciendo el lucro económico precisamente entre las partes es decir cuando se redacta la vigencia iniciará cuando inicie el tratamiento es precisamente para evitar gastos en el periodo previo o cuando se dice hasta que esté la primera prueba de embarazo ahí de manera objetiva y de manera lógica se aprecia que sigue habiendo el intercambio de dinero en este tipo de acciones cuando leyes federales mandatan la gratuidad de este procedimiento también quiero decirte que ya la secretaría de salud tiene registrado seis casos donde ya parejas de nacionales mexicanos han accedido a este derecho y todo se viene realizando ya conforme a la ley en ese caso en esos casos cuando culmine el procedimiento natural estos niños tendrán su acta de nacimiento conforme a la ley en tiempo y forma ideal ok pues muchas gracias Juan José una plática más con relación a este tema esperemos que ya sean pocas y que todo esto se vaya solucionando y que termine ya gracias a la orden como siempre muchas gracias y que tal y que tal y que tal